El ambientalista Ashley Turner denuncia que continúa el desfalto indiscriminado en la cordillera de Dipilto, Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, ocasionando afectaciones en las fuentes hídricas. En el caso de la cordillera de Dipilto, Jalapa, que es donde tenemos incidencia, acá continúa el corte indiscriminado de Pinares, inclusive en el área núcleo. Por ejemplo, en el municipio de San Fernando hay en ejecución varios planes de manejo. En el caso de Mozonte, de igual manera, tenés el caso de Jalapa, que hay más de 20 planes de manejo en ejecución. Y esto realmente es lamentable porque aquí se están violentando todas las leyes ambientales del país. Si bien es cierto, el gobierno, a través de todas estas permisologías forestales, obtiene recursos, jamás vas a compensar la pérdida de fuentes de agua con el dinero que esta gente obtiene. Es decir, recuperar una fuente de agua significarán miles de millones de córdobas para poder recuperarla, lamentablemente. Y es irrisorio que acá, por ejemplo, el INAFOR continúe depredando los recursos naturales, autorizando más permisos en esta área que es tan vulnerable y necesaria para los segovianos en su conservación y en su producción de agua. Según el ambientalista, el INAFOR ha autorizado 125.000 metros de madera para corte en este año. Es importante señalar que son 125.000 metros de madera que el INAFOR ha autorizado para este año, principalmente que sean cortados en áreas protegidas, que son los últimos reductos de bosque del país. Esto realmente es lamentable. Tenemos casi 61.000 kilómetros cuadrados del país totalmente deforestados y apenas tenemos cerca de 39.000 kilómetros de área boscosa y en algunos casos de área forestal. Pero eso no significa que todo sea un bosque importante para ser, digamos, talado indiscutiblemente. Entonces, la situación es lamentable para nosotros los segovianos y nos oponemos indiscutiblemente como grupo ambiental a que esta situación se esté dando en el norte del país. Así es que el saqueo continúa. Inclusive, ahorita hay permisos autorizados en el área núcleo de la cordillera de Ipilto, Jalapa, una zona exclusiva que según el plan de manejo que tiene el Marena de la cordillera de Ipilto, Jalapa, ahí no hay posibilidades de que se estén dando permisos forestales. No sé quién lo autoriza realmente porque esto es un crimen que en el área núcleo estén despalando pinares, afectando zonas de recarga hídricas que son muy importantes para estos ríos que realmente ya están escuálidos y es una situación que realmente la lamentamos. Y sinceramente quiero decir, ¿verdad?, de que solamente la acción ciudadana y la protesta y llamar a la conciencia de todos estos funcionarios de Estado podemos hacer algo por salvar esta cordillera, que todos tenemos que luchar juntos para poder defender los recursos naturales y principalmente el bosque, que es el que nos da el agua a los segovianos. Buenas tardes, segovianos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.